Finalmente en la zona este de Puerto Rico, más precisamente en Fajardo, que se viene el Baccardy Triangle. Yo durmiendo en la piscina y tremendo el fiestón acá de Halloween, no me dio para disfrazarme, apenas me cambié la Garmudeli, pero está lindo, ¿no? Puerto Rico en la casa, súper puertorriqueña latina. Destinería Baccardy, señores y señores, pónganse los baberos. Calvin Corris en el escenario, aquí en Baccardy Triangle 2014, en la Isla Palomino. Subete a mi moto, este domingo, después de Yo me llamo. Viví la emoción en la tele.